Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a la clase de Tai Chi Chuan del día de hoy. Mi nombre es Carlos Fernando Buitrago, un saludo muy especial a todos ustedes, un agradecimiento a la Universidad Industrial de Santander por permitirnos este espacio. En el día de hoy vamos a hacer la cuarta sección, a estudiar la cuarta sección de la forma de 16 movimientos de Tai Chi Chuan estilo YAN. Posterior a esto, vamos a unir la cuarta sección a las tres secciones que hemos trabajado anteriormente para hacer la forma completa de una práctica de principiantes. Vamos a conocer el recorrido y vamos a ejecutarlo, conociendo primeramente lo que es como base un recorrido. Más adelante continuaremos martillando sobre la forma, ya trabajando lo que son los principios. Además de esto, vamos a iniciar con una relajación consciente, Fang Song y una entrada en calor. Mi nombre es Carlos Fernando Buitrago, soy estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander y practicante de Tai Chi Chuan estilo YAN, de la Escuela Colombiana de Tai Chi Chuan estilo YAN. Para iniciar, vamos a hacer el saludo con el que se inician todas las prácticas en las escuelas chinas orientales tradicionales. Entonces, vamos a iniciar con el saludo. Ponemos los pies juntos, cerca uno del otro, cerramos el puño y hacemos palma. Y hacemos el saludo, fuerza controlada. Muy bien. Para iniciar, vamos a hacer una relajación consciente. Entonces, vamos a hacer movimientos muy sutiles, basados en relajar, en tranquilizar y en armonizar con la respiración, nuestra mente, nuestro cuerpo y desconectarnos de todas las preocupaciones y centrarnos en la clase. Entonces, iniciaremos con la relajación consciente, el Chi Kung Fang Song. Llevamos el cuello de esta forma, como si nos estuvieran estirando. Inhalamos al subir. Exhalamos al bajar. Inhalar. Exhalar. Muy bien. Entrelazamos los dedos. Inhalamos. 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 Exhalamos. Inhalamos. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Ahora subimos la mano de esta manera y llevamos la mejilla al hombro. Teniendo en cuenta de que estamos haciendo lo que hicimos en el inicio, estirando esta parte, como si nos estuvieran cogiendo del hombro y del cuello. Inhalamos. Y después, vamos. Es un poco mejor. ¿Vamos? Un poco más. Un poco más. Igual. Inhalar al subir. Y. Exhalar, bajar. Inhalar. Y nos volvemos a vencer. La la luz, la la luz. Y nos detenemos. En la mayoría de los movimientos que hacemos de Qigong, la inhalación se hace al subir los brazos. En la mayoría, no en absolutamente todos. Por eso tenemos que conocer bien las bases, porque hay Qigong en el que se exhala arriba. Pero en la mayoría, en la generalidad, la inhalación se lleva cuando se sube el brazo. O también podemos decir que hay una constante en los movimientos de inhalación, exhalación al extender. Pero son conceptos que poco a poco vamos a ir implementando. La idea es que nos acerquemos a estas dinámicas de una forma tranquila, primero sobre la base, sobre lo que se llama la estructura del movimiento, para más adelante ir investigando sobre los principios. Ahora vamos a hacer lo que es la entrada en calor. Hoy la vamos a hacer de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a subir las puntas de los pies, los talones. Cintas, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Bien, ya hemos iniciado el concepto. Vamos a hacer una semiflexión. El día de hoy vamos a hacer la silla china. Bien, consta de lo siguiente, vamos a bajar con la espalda completamente recta doblando las rodillas hasta ahí, subimos, bajar, subir, bajar y ya vamos a bajar más, démonos cuenta de que el cuerpo tiende a inclinarse, entonces vamos a hacerlo hasta donde naturalmente la espalda pueda ir recta. Muy bien, continuamos. Vamos a fijar un punto en lo que tengamos alrededor, ponemos el foco en el punto que hace parte del tridente del equilibrio, ponemos una mano en la pierna de atrás, en los muslos y concentrados en ese punto vamos a girar la rodilla, devolvemos, cambiamos, ahora la otra rodilla, devolvemos, muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente trabajo. Observemos que clase tras clase hacemos técnicas que tienen unas diferencias sutiles, todas estas van a principios diferentes, en el día de hoy vamos a dejar la cadera quieta, la pelvis basculada hacia adelante y vamos a hacer una rotación de esta forma, pero la cadera no puede moverse, parecen movimientos sencillos, pero si observamos siempre tendremos a hacer una pequeña, un pequeño balance de cadera, hoy vamos a dejarlo quieto, para otro ejercicio si se giran todos los ejes, entonces vamos a hacerlo. Y los brazos quedan completamente sueltos. Tratando de llevar el hombro al extremo lo más que podamos. Y la cadera completamente quieta. De esta manera conocemos el movimiento y somos conscientes de las partes del cuerpo que estamos moviendo. Muy bien, vamos a continuar con una entrada en calor para los hombros, entonces, llevamos el peso a la pierna adelante, en una postura de cumpu o paso del arquero, pero en vez de llevarlo a 35 a 45 grados, vamos a llevarlo a 35 grados, entonces, mandamos el peso a la pierna adelante y enganchamos la mano de esta manera, así, en el costado de la cadera, entonces, vamos a llevar el peso a la pierna adelante. ¿Cómo sabemos si el peso lo tenemos en la pierna adelante? Lo tenemos en la pierna adelante. Porque podemos hacer esto. Y sin pasar el peso a la pierna de atrás vamos a quedarnos ahí. Tenemos la mano, los hombros, lo que es el tronco hacia el frente, la cadera a 30 grados. vamos a llevar la mano al frente y sin girar el tronco vamos a hacer un movimiento para el hombro muy bien ahora cambiamos el peso cambiamos de pierna llevamos el peso a la pierna adelante por completo de nuevo estudiamos si tenemos el peso en la pierna adelante entonces revisamos que esté todo el peso adelante ponemos el pie sin cambiar el peso la mano a la cadera a la cintura y hacemos círculos de esta forma observemos si cuando el brazo llega arriba tratamos de llevar la cabeza al lado eso no es la idea la idea es dejar la cabeza quieta y es una entrada en calor consciente de las partes del cuerpo que están en movimiento de las partes del cuerpo que están quietas muy bien paramos a continuación vamos a hacer la entrada en calor para lo que es el antebrazo y las muñecas pero en este momento vamos a hacer un ejercicio muy especial y aquí es donde están las dinámicas que tienen estos movimientos que nos hacen tener más noción de lo que es nuestro cuerpo y nosotros somos los que sentimos lo que está pasando en nuestro cuerpo las personas que nos ven no se dan cuenta pero hay unas diferencias entre hacer el movimiento con ciertos fundamentos a hacer solamente movimientos que parecen Tai Chi Chuan entonces vamos a tomar una postura Kylie Pu una postura al ancho los pies al ancho de los hombros basculamos la pelvis hacia adelante y llevamos los brazos acá la diferencia del día de hoy es que vamos a ser conscientes de donde tenemos el peso del cuerpo en el pie estamos apoyados sobre los talones ahora vamos a tratar de apoyarnos sobre el medio del cuerpo sobre el medio del pie mandar el peso al medio del pie y así vamos a terminar esos tres movimientos entonces con el peso en el medio del pie vamos a hacer este giro de muñecas el antebrazo hace este movimiento a la vez que la muñeca hace este giro los brazos se quedan quietos y devolvemos muy bien teniendo el peso en la mitad del pie vamos a continuar juntamos las palmas trazamos los dedos y hacemos entrada en calor para las muñecas siendo consciente de que está haciéndose un trabajo en las pantorrillas a la vez de que estamos trabajando arriba devolvemos muy bien con el peso en la mitad del pie vamos a girar la cabeza tres veces y devolvemos inhalar exhalar inhalar exhalar muy bien si hemos hecho el ejercicio con el peso no sobre los talones sino sobre la mitad del pie vamos a sentir que los gemelos ya están trabajando entonces vamos a soltar de esta forma y vamos a hacer un ejercicio muy especial que es la dama reparte las flores entonces entrelazamos de nuevo los dedos antes de hacerlo tengo que explicar una cosa esto es el brazo relajado cuando iniciamos las formas iniciamos con el brazo relajado y contemplemos que el dedo el dedo corazón va a la mitad del cuerpo pues aquí hay un meridiano muy importante de activación de lo que es el hígado y la vesícula bilial a donde termina el dedo corazón en ese punto a ese punto vamos a tenerlo muy en cuenta porque en la mano tenemos otro meridiano que es el laokun laokun va a llegar a donde queda el meridiano de activación por la parte ya de la pierna de lo que es hígado y vesícula bilial ¿cómo lo vamos a hacer? entonces la pelvis basculada hacia adelante entrelazamos los dedos subimos estiramos y soltamos cuando soltamos al soltar la espalda aunque la pelvis está hacia adelante soltar la espalda y doblar un poco las piernas la mano ya baja y queda el laokun sobre el punto de activación de lo que es hígado y vesícula bilial entonces obsérvenme de lado estiro bien una vez más muy bien inhalamos exhalamos antes de pasar a conocer los cuatro movimientos de la forma de 16 movimientos de Tai Chi Chuan estilo Yang continental vamos a hacer este ejercicio que se llama el pato juega en el agua entonces es muy importante entender porque este movimiento nos va a abrir las puertas a entender mucho mejor las formas vamos a tomar a poner los brazos en esta postura ¿sí? y vamos a balancearnos o sea vamos a cambiar el peso de la pierna de adelante a la pierna de atrás entonces pasamos el peso a la pierna de atrás y naturalmente la cadera se cambia en su dirección lo importante en este momento es que aparte de la cadera tomar ese patrón de movimiento nosotros vamos a ser conscientes de abrir el pecho entonces las manos están acá los brazos se quedan quietos pero el pecho es el que se abre bajamos tomamos hacemos un círculo y volvemos a llevar el peso adelante y las manos al frente de nuevo estamos con el cuerpo hacia el frente pero la la cadera está a 30 grados ¿sí? el peso en la pierna adelante entonces manos haciendo una circunferencia entre ellas llevamos el peso a la pierna de atrás y lo que abrimos es el pecho hacemos círculo y vamos adelante peso a la pierna de atrás abrimos el pecho círculo y llevamos el peso a la pierna adelante quiero que contemplemos que en este momento el pecho está cerrado cuando llevamos el peso a la pierna de atrás abrimos el pecho llevando los codos a los costados pero lo que está abriendo es el pecho los brazos se quedan quietos hacemos círculo y el pecho ya empieza a cerrarse y ahora vamos adelante y el pecho se cierra mucho más este movimiento vamos a empezar a contemplar como hace parte de las formas de 16 movimientos como dentro de los distintos movimientos esta característica está implícita vamos a hacerlo ahora por el otro lado por el otro costado entonces tenemos una circunferencia entre los brazos llevamos el peso a la pierna de atrás y la cadera naturalmente va a hacer un balance que hace que el tronco no quede de frente sino que empiece a cambiar el ángulo entonces a la vez de que cambiamos el peso vamos a abrir el pecho hacemos círculo y ahora lo llevamos al frente llevando el peso a la pierna adelante el pato juega en el agua círculo peso adelante abrimos el pecho los brazos se quedan quietos es el pecho el que se abre círculo y vamos a ir adelante una vez más peso a la pierna de atrás abrimos el pecho los brazos quietos círculo y peso a la pierna adelante llevando las manos hacia adelante la espalda lleva la línea de Yang Chen Fu la espalda va en el mismo ángulo que va la pierna vamos de nuevo muy bien vamos a conocer la cuarta sección de la forma de 16 movimientos de Tai Chi Chuan estilo Yang continental en la del día de hoy vamos a avanzar a esta cuarta sección y luego vamos a ver la sección la forma de 16 movimientos completa cada día vamos a aprender más fundamentos que nos van a hacer que la forma tenga más sentido para nosotros parte de estos fundamentos como les dije en una clase anterior es no tener las axilas pegadas al cuerpo sino como si tuviéramos una pequeña esfera debajo de las axilas los brazos siempre van como si llevaran una pequeña pelota debajo de la axila esto hace parte de varios de los fundamentos que llevan la forma de Tai Chi Chuan entonces para iniciar vamos a tomar la forma desde donde nos quedamos en la clase anterior de la forma de 16 que fue al final de la tercera sección en el movimiento abanicar por arriba entonces estamos en una postura del pie de adelante en línea recta la cadera a 30 grados y esta mano como ejecutando un golpe y esta como defendiendo ya podemos empezar a observar más características que cada vez se van implementando entonces la mirada va a 45 grados un poco arriba yo no estoy mirando acá ni estoy mirando allá estoy mirando hacia arriba entonces tengo el peso en la pierna derecha estoy haciendo la forma como se aprende saliendo por la izquierda entonces con respecto a mi persona entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a llevar la mano que está adelante va a iniciar el movimiento y el pie viene hacia adentro tenemos el peso en la pierna que está adelante y empezamos a hacer mano de nubes tomamos la bola y hacemos timpu timpu es butaco con esta pierna y esta pierna queda sobre la punta para poder abrir la cadera para el siguiente movimiento entonces vamos a repetirlo estamos en abanicar por arriba vamos a recordar el video de los cinco pasos de Tai Chi Chuan entonces vamos a hacer hacia la derecha y opa entonces mirar hacia la derecha entonces estamos en esta postura llevamos la mano con el peso en la misma pierna giramos la punta del pie ahora traemos el talón y empezamos a ejecutar el movimiento de mano de nubes aquí es donde podemos empezar a incluir el principio de tener la esfera debajo de las axilas para que los brazos queden sueltos hacia adelante muy bien vamos a repetirlo una vez más entonces estamos en abanicar por arriba entonces el brazo se viene por abajo con el peso en esta pierna y nos traemos la otra mano y la otra pierna y acá es donde vamos a observar esto la mirada va sobre los dedos no va en la palma sino va sobre los dedos y vamos a girar es la cintura más que los brazos vamos a empezar a girar la cintura peso cambiamos el peso por completo a la otra pierna muy bien ahora sí vamos a hacer el siguiente movimiento este movimiento se llama manos de nubes el siguiente movimiento se llama las cuatro fuerzas de una manera sencilla vamos conociendo cómo va a terminar esta rutina de 16 movimientos entonces estamos en abanicar por arriba traemos la mano y tomamos la bola hacemos timpu y ahora pasamos a hacer el primer movimiento de las cuatro fuerzas rechazar siguiente movimiento desviar sube esta mano presionar y ahora vamos a hacer empujar aquí es donde vamos a empezar a implementar lo que aprendimos al inicio de la clase es abrir el pecho empezamos a cerrar y cerramos muy bien ahora nos vamos a ir al otro costado entonces con el peso en la pierna que está adelante vamos a tomar la bola por el otro lado presionar despiar y empujar muy bien vamos a repetirlo entonces estamos en el movimiento abanicar por arriba la mano va no va plana ni tampoco va de filo sino va a 45 grados esta mano va aquí arriba como defendiendo un golpe que va a la cabeza entonces vamos a iniciar traemos tomamos la bola hacemos timpu pasamos a hacer rechazar desviar esta mano se va hacia afuera como haciendo un círculo como un látigo y esta mano a la vez va subiendo a la altura del pecho acá es donde empezamos a implementar los principios de cerrar el pecho entonces vamos acá y acá vamos a estar pendientes de lo siguiente no se trata de presionar mandando los brazos ni tampoco hacer esto la presión se hace con los brazos en esta posición de acá a acá los brazos van aquí la presión se hace con el movimiento del cuerpo de las piernas y de la cadera ya al final si hacemos un poco de presión con los brazos y ahora sí limpiar las manos vienen la cadera se gira un poco porque trasladamos el peso a la pierna de atrás entonces estamos acá y de nuevo empezamos a cerrar el pecho y acabamos de empujar ya cuando las piernas están llenas y acabamos de completar el lleno en la pierna adelante empujamos ahora nos vamos al otro costado rechazar on desviar presionar y empujar on muy bien ya hemos avanzado en lo que son dos movimientos ya nos faltan los otros dos entonces vamos a avanzar a cruzar los brazos y las manos y el último movimiento es el cierre entonces vamos a repetir de nuevo desde esta postura que es abanicar por arriba entonces estamos en abanicar por arriba nos sentamos en el butaco abrimos la cadera y hacemos una de las cuatro fuerzas que es pon rechazar seguimos con desviar giramos las manos la cintura es la que gira y luego el peso cambiamos el peso a la pierna de atrás y el cuerpo se va naturalmente de esta manera no es que cojamos los brazos y los movamos sino que los brazos se van con el giro de la cadera y la cintura ahora esta mano hace este círculo y esta mano sube se encuentran acá de esta forma y hacemos presionar recordemos desde ahora no mandar los brazos sino llevarlos acá esto limpiar vamos atrás y adelantamos la punta del pie y empujar muy bien ahora vamos a ir hacia el otro costado no se trata de mandar el brazo sino que el brazo se va con el cuerpo luego la mano traemos tomamos la bola y vamos a presionar rechazar desviar presionar y empujar muy bien el tercer movimiento es el siguiente con el peso en la pierna de atrás de adelante vamos a girar y ahora vamos a pasar el peso 50 a 50 y bajan ambas manos simultáneamente aquí no se trata de hacer esto allá no estamos con el peso en la pierna adelante y ahora vamos a ir a pasar el peso 50 a 50 en este punto las manos bajan ambas pero las piernas están 50 a 50 no estoy con el peso en la pierna de allá 50 a 50 y paso el peso a la pierna de atrás recojo acá y vamos a hacer el cierre cruzamos los brazos estiramos todo el cuerpo hacemos una de las estrellas de Tai Chi Chuan Kung Fu giramos las manos al ancho de los hombros giramos de nuevo bajamos brazo relajado y cerramos este sería el cierre de la forma luego de este cierre ya se hace el cierre formal de la forma espero me disculpen un segundo que he tenido acá un problema bueno hemos conocido yo creo que una explicación concreta sobre lo que son los cuatro movimientos finales hay más cosas que estudiar sobre estos pero la idea es ir aprendiendo poco a poco ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer la forma de 16 movimientos las cuatro secciones completas entonces para esto vamos a tener en cuenta que las formas de Tai Chi Chuan se practican con dos principios vamos a tomar en cuenta dos principios uno de ellos es movimiento continuo y otro es manejar la velocidad en la clase de hoy vamos a hacer los movimientos de una forma bastante despacio para conocerlos pero también para irlos asimilando entonces para esto vamos a pedir que pasemos a la siguiente pista musical por favor y vamos a iniciar la forma la forma se inicia en posición al ancho de los hombros digo con los pies juntos pueden ser un poco separados no tienen que ser absolutamente pegados tampoco pueden ser cerca del uno del otro y la mano va a estar relajada no es así la mano es relajada cuando el brazo está relajado hace una pequeña curvatura y la mano también se curva un poco no va completamente recto leo corazón a la línea del cuerpo y así vamos a iniciar la forma voy a hacerme a este extremo para poder desarrollar la forma hacia el lado de allá iniciamos lo primero que hacemos es el saludo fuerza controlada disculpen voy a tomarlo más bien desde acá ahora sí listo llevamos el peso a la pierna derecha en mi caso y abrimos de una forma natural ponemos el pie y trasladamos el peso los brazos relajados y vamos a levantar los brazos de esta forma con una circunferencia entre los brazos doblamos los codos las manos los dedos suben bajamos a la mesa del tantiem y ahora vamos a sacar el talón y a tomar la bola y iniciamos la forma de 16 movimientos con el primer movimiento que se llama acariciar la crin del caballo salvaje peso la pierna de atrás tomamos la bola por el otro lado y hacemos dos veces acariciar la crin del caballo salvaje muy bien llevamos el peso a la pierna adelante pasamos el peso a la pierna de atrás tomamos la bola giramos el eje subimos la rodilla la grulla blanca extiende tus alas cepillar rodilla y ejecutar empujón o paso sinuoso vamos a hacer puño envolvente enlazar por lo alto golpe de revés ejecutar puñetazo cierre aparente y ahora vamos a pasar a hacer látigo peso la pierna adelante tañer el auto ponemos el pie y vamos a retroceder y vamos a retroceder vamos a mandar el peso a la pierna adelante y vamos a girar sobre la base del talón a la vez que tomamos la bola giramos sobre la bola traemos el pie abrimos la cadera y ponemos el pie a una apertura aproximadamente de 30 grados giramos más ahora la punta del pie y vamos a ejecutar la dama de jade hacia la lanzadera entonces traemos las manos de esta forma como haciendo un bloqueo tomamos la bola por el otro costado y ejecutamos la dama de jade hacia la lanzadera ahora traemos el pie cambiamos el peso a la pierna de atrás y ejecutamos la bar de aguja en el fondo del mar la mirada allá no acá abajo sino allá traemos el pie y ponemos las manos en cruz giramos y abanicar por arriba en este momento ya entramos en lo que es la práctica de los cuatro movimientos finales de la sección entonces como estoy ya muy pegado a la pared voy a hacerme un poco más atrás e iniciamos mano en Vs cuatro fuerzas rechazar desviar presionar y empujar por el otro costado rechazar desviar presionar y acá vamos a observar eso en este punto yo doblo la pierna de atrás pero la espalda no se va a ir a hacer esto la espalda nos hundimos la espalda sigue recta y ahora sí empujar penúltimo movimiento cruzar los brazos y las manos y las manos traemos el peso a la pierna derecha cerramos con el saludo muy bien vamos a hacerlo una vez más entonces forma de 16 movimientos más adelante seguiremos trabajando sobre ella hoy nos enfatizamos en los cuatro movimientos de la parte final vamos a hacerlo de nuevo entonces saludo y desde este momento implementamos lo que les expliqué de una esfera debajo de la axila entonces los brazos suben ya con ese principio bajan peso a la pierna de atrás tiramos la punta cerramos la punta cuando ejecutamos el movimiento muy bien traemos cepillar rodilla y ejecutar empujón esta mano hace un movimiento circular puño envolvente cierre aparente con el peso en la pierna adelante giramos luego trasladamos el peso a la pierna de atrás hacemos un látigo y la mano hace un círculo y baja pasamos el peso a la pierna de adelante cambiamos a la pierna de atrás y ejecutamos también el auto ahora vamos a hacer el rechazo al mono entonces ponemos el pie en el piso y iniciamos muy bien peso adelante giramos giramos aún más y ejecutamos la dama de jade hacia la lanzadera tomamos la bola por el otro costado y ejecutamos la dama de jade hacia la lanzadera por el otro lado traemos el pie atrás cambiamos el peso de pierna ejecutamos este hechizado con los brazos y clavamos la aguja en el fondo del mar subimos los brazos giramos la palma y abanicamos por arriba muy bien me devuelvo para acabar de hacer este movimiento completo desde acá entonces traemos la mano con el pie acomodamos el otro pie y nos traemos el peso dos movimientos de mano de nubes y nos preparamos para desarrollar las cuatro fuerzas primera fuerza rechazar desviar desviar presionar presionar y empujar vamos al otro costado rechazar desviar presionar y en este momento donde empezamos a implementar nuevos principios como abrir el pecho empezamos a cerrar y empujamos cerrando peso en la pierna adelante y vamos a cruzar los brazos movimiento se llama cruzar los brazos entonces peso 50-50 pasamos el peso a la pierna atrás postura caelipú cruzamos los brazos subimos giramos las palmas abrimos los brazos a la altura de los hombros mostramos las palmas adelante y bajamos trasladamos el peso a la pierna derecha volvemos a la postura pin pu y hemos acabado la forma de 16 movimientos muchas gracias en el día de hoy todas las clases de Tai Chi Chuan están fundamentadas en filosofía Tai Chi Chuan sin filosofía no es Tai Chi Chuan entonces para el día de hoy vamos a cerrar con una dinámica nueva que hemos traído pero no de nuestras clases pero que se ha implementado tradicionalmente en todas las escuelas chinas que se llama la galleta de la fortuna la galleta de la fortuna consiste en que se traen a la clase una cantidad de pensamientos envueltos para ser estudiados en la clase que sacan de una forma aleatoria entonces vamos a mezclar los pensamientos que traemos el día de hoy y vamos a sacar uno al azar para ver que nos depara en el día de hoy la galleta de la fortuna entonces tomamos uno cualquiera y vamos a filosofar sobre él de una manera breve entonces para el día de hoy el pensamiento que traemos de la de la civilización china que traemos de toda esta tradición china es el siguiente las cimas más altas son alcanzados por aquellos que llegan a las mayores profundidades bueno esta frase ya la hemos compartido con ustedes en una clase anterior pero pues es el momento de profundizar más allá de lo que yo he interpretado en un principio que entendía por esto pues voy a comentar lo que lo que me han compartido ya desde la filosofía tradicional entonces hay personas que interpretan que alcanzar las cimas más altas es alcanzar estatus social o alcanzar cierta influencia sobre los demás digamos riquezas de alguna manera literal algunas personas podrían pensar que las cimas más altas son las montañas o posturas elevadas y lo que me han explicado a mí es que las cimas más altas son las cimas de la interpretación personal de la se llamaría la autorrealización para llegar a las cimas más altas hay que llegar a las mayores profundidades las mayores profundidades algunos suponen que es caer bajo que de pronto cayendo bajo uno tiene experiencias que lo hacen fuerte a la vida y lo hacen comprender las realidades que tenemos que empezar a entender pero quiero decirles una cosa cuando hablamos de las cimas más altas de la autorrealización estamos hablando de empezar a ver en la naturaleza y en todo lo que hay alrededor de nosotros las verdades reveladas y para llegar a esto estas cimas es necesario inquirir en el conocimiento inquirir en la sabiduría ir a las profundidades en este caso sería empezar a ir más allá de los preceptos y conceptos que tenemos sobre la realidad y sobre lo que nos han enseñado que es la vida y lo que es el mundo si tenemos un conocimiento es ir más allá de él si nos han dicho que en el fondo de todo está la energía pues la energía es algo físico lo espiritual va más allá de la energía es ir más allá de lo que nosotros mismos entendemos eso es ir más a las profundidades entonces por ejemplo el cuerpo tenemos tenemos el cuerpo y el cuerpo es un vestido tenemos que empezar a entender de que nosotros somos almas eternales que esto es un cuerpo que va en transición a esto es a lo que de alguna manera puedo interpretar en este momento como las cimas más altas son alcanzados por aquellos que llegan a las mayores profundidades mi motivación es a compartir con ustedes y que me den sus devoluciones en los comentarios de estos videos yo con mucha humildad comparto estos conocimientos mi nombre es carlo fernando buitrago espero que nos apoyen que se con no eh interactúen con nosotros y participen de las diferentes actividades que vecinos amigo virtual tiene para todos ustedes espero que tengan un agradable día y espero que nos acompañen en la siguiente clase hasta luego